4. El conductismo americano La psicología, tal como lo ve un conductista, es una rama puramente objetiva y experimental de la esencia natural. Watson, 1913 La introspección no es sino otro nombre para hablar de oscuras reacciones que se verifican en el cuerpo. De ninguna manera constituye un método genuinamente psicológico. Watson, 1925 Sumario Introducción Un precursor Edward L. Zordyke El lugar histórico El aprendizaje por ensayo y error El espíritu autocrítico y renovador de Zordyke John B. Watson La psicología establecida como ciencia de la conducta Psicología sin conciencia Ambiente contra biología Teoría del aprendizaje El problema mente-cuerpo El pensamiento y lenguaje La atracción del conductismo y su contribución a la psicología Otros conductistas importantes Albert P. Weiss Conductismo Biosocial Edward P. Holt Conductismo Heterodoxo Walter S. Hunter Antroponomía Carl L. Lashley Mecanismos Cerebrales Z. Y. Y. Q. O. Lucha contra los instintos El neoconductismo Edwin R. Guthrie Aprendizaje por contiguidad Clark L. Hull Método Hipotético Método Hipotético Deductivo Frederick B. Skinner Conductismo Inductivo Edward C. Tolman Conductismo Intencionista O Cognitivo Introducción Si del funcionalismo bien puede afirmarse que fue la primera escuela de psicología estrictamente americana No es menos cierto que el sistema ideado por John B. Watson en la segunda década de este siglo y denominado por el mismo conductismo o behaviorismo ha llegado a constituirse en la orientación más influyente en la psicología americana y en general en la psicología cultivada hoy en el resto del mundo No obstante y sin que esto deje de ser verdad es importante subrayar que el conductismo constituye uno de los productos y manifestaciones más típicos de la conducta americana la verdadera encarnación del espíritu americano en la psicología Por esto hablar de conductismo es inevitablemente hablar de Estados Unidos Y si un día no es posible hablar de psicología en ninguna parte del mundo sin mencionar el conductismo Esto se debe sobre todo a que la psicología es una de las ciencias donde es más acusada la influencia americana Desde el punto de vista teórico los principios pragmáticos que lo inspiran no pueden ser más simples Fundamentalmente se reducen a dos Por una parte defensa a ultranza del carácter objetivo de la psicología El reverso de esta objetividad es la aplicación de los métodos y de los principios de la psicología animal a los seres humanos Por esto el psicólogo conductista trabaja siempre en laboratorios y estos laboratorios se encuentran siempre llenos de ratas cobayas gatos o palomas Por otra parte rechazo no menos absoluto de cualquier concepto o tipo de explicación mentalista De ahí que los escritos de Watson estén continuamente salpicados de ataques furibundos contra la introspección y la conciencia En realidad el conductismo constituye la herencia inmediata legada por los psicólogos funcionalistas Recordará como estos supieron plasmar en sus programas el espíritu práctico ingenieril pragmático y funcional de la vida americana Los conductistas mantuvieron esta actitud y la radicalizaron aún más excluyendo de sus programas el tema de la conciencia y el método de la introspección De este modo servían es cierto a unos propósitos científicos la objetividad Pero sobre todo recogían un enfoque que es muy propio de los que viven la vida con la visión liberal de los americanos Rechazar la conciencia o prescindirte de ella es lo mismo que decir que lo que valen son los hechos la conducta lo que se hacen y lo que importa no es lo que se piensa lo que se pretende lo que se siente Por lo demás las otras dos grandes fuentes del conductismo además del funcionalismo serían la psicología animal y el condicionamiento Aquella iba a permitir el estudio de la conducta en condiciones objetivas y controladas del laboratorio cosa muy difícil de lograr con seres humanos Este iba a proporcionar la nueva unidad explicativa de la conducta los reflejos supuesta la exclusión de las sensaciones y las ideas y junto con el elemento básico o unidad el principio de explicación el asociacionismo Un precursor Edward L. Zordaik El lugar histórico Cuando un historiador de la psicología emprende su tarea sistematizadora tropieza indefectiblemente con la misma dificultad con que han tropezado todos los colegas que le han precedido Donde situar a E.L. Zordaik 1874 1949 Nosotros hemos optado por hacerlo aquí y al explicarle nuestras razones creemos que su horizonte de comprensión quedará en una disposición óptima para situar histórica y teóricamente el conductismo Ante todo conviene hacer algunas aclaraciones cronológicas A pesar de la contemporaneidad práctica de Zordaik y Watson 1878 1958 La obra de Zordaik es anterior al conductismo Como prueba de ello le indicaremos que cuando Watson comenzó a proclamar en 1913 el programa conductista Zordaik había publicado ya dos de sus principales obras Obras donde se encuentran ya perfectamente perfiladas las grandes líneas de su sistema Nos referimos a Animal Intelligence 1898 reeditada en 1911 con otros estudios y a Educational Psychology 1903 En primer lugar para nosotros Zordaik representa el asentamiento definitivo e irreversible en Estados Unidos de uno de los factores excesivos para el surgimiento del conductismo La psicología animal Animal Intelligence es el testimonio de que la investigación de la conducta animal iniciada tras Darwin e inspirada en el canon de Lloyd Morgan había alcanzado ya el nivel requerido para poder desempeñar su verdadera función La explicación de la conducta a través de un control riguroso y objetivo La psicología animal de los conductistas no ofrece ninguna solución de continuidad con la de Zordaik y es incomprensible sin referencia a este y al grupo de psicólogos entre los cuales se encontraba el no menos importante Jerkes de los que es máximo representante En un segundo aspecto se nos antoja que Zordaik es un precursor de los conductistas Años antes de la conducta A este respecto es significativo que todos los teóricos del aprendizaje posteriores han elaborado sus teorías en confrontación con la de Zordaik y a partir de sus conceptos Aunque nadie ha encontrado nunca a Zordaik entre los conductistas el hecho es que estos nunca han podido prescindir de él No menos importante es el hecho de que Zordaik elaborara su teoría del aprendizaje mediante los conceptos y el enfoque propio de la tradición asociacionista Más cuando en este punto coincidió con Pavlov otra de las grandes fuentes del conductismo como hemos indicado Cuando los conductistas comenzaron a explicar la conducta en términos de asociaciones entre estímulos y respuestas se encontraron con una serie de conceptos y planteamientos propios de este enfoque que empezaban a dominar ya en su mismo ambiente científico gracias a la obra de Zordaik No les quedaba otra opción que seguir el camino abierto por este Señalar que Zordaik fue un psicólogo interesado por los aspectos prácticos y utilitarios especialmente los educativos resulta casi superfluo pues aunque los conductistas también lo fueron y lo siguen siendo en esto se remontan a la tradición iniciada por los funcionalistas Zordaik nunca fue un auténtico funcionalista pero este aspecto lo compartió con ellos por esto decir que los conductistas siguieron a Zordaik en su interés práctico es repetir que el funcionalismo está en la raíz y origen del conductismo el aprendizaje por ensayo y error cualquier persona mínimamente iniciada en psicología conoce el famoso experimento de los gatos de Zordaik confinó un gato hambriento en una caja cerrada desde la que se podía ver el alimento situado fuera de la misma a pesar de estar cerrada su puerta podía abrirse apretando una aldaba el gato encerrado arañaba empujaba brincaba etc hasta que la puerta se abría porque en alguno de los movimientos desordenados del gato se alcanzaba adecuadamente la aldaba a medida que se lograban intentos ensayos satisfactorios los insatisfactorios disminuían lenta e irregularmente por fin llegaba un momento en que el gato había aprendido a salir de la caja y los ensayos insatisfactorios dejaban de producirse a partir de este experimento y otros similares Thornein elaboró una teoría del aprendizaje proceso central de la conducta ya que esta para él igual que para los funcionalistas y los conductistas después era básicamente adaptación y la adaptación se consigue por el aprendizaje el punto central de su teoría y va a ser su ley del efecto según ella las respuestas correctas y adaptativas los hábitos se aprenden cuando conducen al placer y la satisfacción la respuesta apretar la aldaba se aprende y selecciona entre los restantes porque llevas que va a hacer el hambre con la comida la asociación diríamos con otros términos entre la situación estímulo que es la jaula y la respuesta correcta se establece porque el efecto de esta es placentero en definitiva Sordak empramada con la tradición hedonista y situaba el placer o la satisfacción en el centro de su sistema si Sordak tenía razón no lo sabemos con certeza todavía pero lo que los conductistas posteriores no pudieron evitar es el tomar postura en contra o a favor de la ley del efecto consecuentemente con el lugar atribuido al efecto Sordak rechazó que la práctica pura condujera al aprendizaje sin efectos satisfactorios este no se da al mismo tiempo afirmó que las respuestas seguidas de displacer o castigo se debilitan en su asociación con la situación y estímulo correspondiente el espíritu autocrítico y renovador de Sordak sin duda alguna la aportación más importante de Sordak a la historia de la psicología es su ley del efecto la experimentación y la discusión teórica en torno a ella aún siguen vivas sin embargo le induciríamos a un grave error si se quedara con la impresión de que su obra se reduce a esta ley pocos teóricos del aprendizaje han atendido más a las críticas recibidas y se han esforzado tanto por asumirlas en su sistema en principio ya mismo Sordak había reconocido otras leyes subsidiarias estela del efecto mediante ellas intentaba reconocer el lugar que ocupaban la motivación la preparación etcétera del aprendiz el mismo ejercicio a pesar de su rechazo básico alcanzaba un grado mínimo de reconocimiento pero a pesar de la coherencia de su sistema en el año 1929 lo modificó a fondo a la luz de los escritos de los primeros conductistas de los teóricos de la Gestalt la escuela de la forma que no aceptaban su asociacionismo a ultranza de algunos estudiosos de la inteligencia como Spearman y Stern así como consecuencia de sus propias investigaciones sobre el aprendizaje humano tras la revisión del sistema este tenía seis leyes más y las antiguas fueron ampliamente modificadas el ejercicio fue ya definitivamente rechazado de modo absoluto al castigo se le negó toda fuerza debilitadora respecto a la conexión castigada la prueba y el error pasaron a ocupar un lugar más secundario en 1933 propuso también una especie de ampliación de su teoría del efecto la irradiación o expansión del mismo según el nuevo principio las conexiones estímulo-respuesta no recompensadas pero próximas a la conexión recompensada adquieren también una cierta cantidad de refuerzo tampoco dejó de tomar postura en el problema de la inteligencia no estuvo de acuerdo ni con las teorías factoriales de Spearman ni con las comprensivas de Stern para Sorday la inteligencia no era ninguna capacidad o facultad mental superior sino que dependía únicamente del número de conexiones del cerebro de un individuo no es posible ofrecer una exposición más amplia de la obra de Sorday sin embargo esperamos que lo dicho haya servido para cumplir nuestros propósitos situarle en el ambiente del cual surgiría el conductismo la lectura de estas páginas y de todo lo que en el tema segundo escribimos sobre el funcionismo serán la mejor preparación para su comprensión John B. Watson la psicología establecida como ciencia de la conducta psicología sin conciencia el hombre destinado a establecer de un modo definitivo la psicología como estudio de la conducta fue John B. Watson 1878 1958 su mérito científico radica en que supo combinar en un solo sistema el espíritu pragmático del funcionalismo el método experimental propio de la psicología animal y el condicionamiento de Pavlov y Bechterev este hombre había nacido en Carolina del Sur y en su paso por la universidad sufrió la influencia de Dewing y Angel así como la de la orientación fisiológica y neurológica de Donaldson y Loeb se doctoró en filosofía en 1903 sin embargo pronto abandonó su interés por la filosofía para centrarse en la investigación de la conducta animal en 1908 empieza a enseñar psicología en la universidad de John Hopkins donde prosigue su trabajo experimental con animales su experimentación transcurre según los cánones más estrictos del trabajo científico objetivo y después de algunos suaves intentos de proclamar su programa psicológico se decide a hacerlo de una forma polémica y definitiva en un artículo publicado en 1913 en la Psychological Review este artículo la psicología tal como la ve un conductista representa la inauguración oficial de la escuela conductista allí escribían la psicología es una rama puramente objetiva y experimental de la ciencia natural su meta teórica es la predicción y el control de la conducta en sus esfuerzos por obtener un esquema unitario de la respuesta animal el conductista no reconoce ninguna línea divisoria entre el hombre y el bruto parece haber llegado el momento de que la psicología descarte toda referencia a la conciencia de que no necesite ya engañarse a creer que su objeto de observación son los estados mentales Watson proponía pues una psicología basada solo en los hechos observables de los organismos animales y humanos una psicología que se arrujece a la conducta manifiesta y observable del organismo sus músculos glándulas y tejidos tras algunos escritos breves más o menos reiterativos Watson publica en 1919 psicología desde la postura de un conductista obra en la que completa el programa bosquejado en sus escritos anteriores sus ataques contra la conciencia y la introspección son duros y abiertos la psicología comenzó en falso con Bund por no haber sabido enterrar su pasado trató de aferrarse a la traición con una mano mientras empujaba hacia la esencia con la otra antes de que la astronomía pudiera progresar tuvo que enterrar a la astrología como hicieron la neurología y la química con la frenología y la alquimia respectivamente pero las ciencias sociales y la psicología no han enterrado aún a sus brujos su última obra importante la escribía pocos años después en 1925 la titularía El conductismo aunque sin ceder en nada respecto de sus ideas primeras en esta obra Watson va a poner al acento en la importancia del ambiente en la significante influencia de los factores hereditarios en la conducta humana el sentido utilitario que pretende darle a la psicología se traduce en el programa positivo para el mejoramiento de los seres humanos que presenta en la obra puede usted imaginarse el fundamento de este programa si lo que importa es el ambiente si la conducta depende del ambiente reformemos favorablemente el ambiente y mejoraremos los seres humanos en la década de los 20 Watson se pasó al terreno de la psicología aplicada y de la publicidad desinteresándose por completo de la psicología teórica de ahí que ya no escribiera nada importante ante ello no nos queda sino lamentar la pérdida prematura de un hombre cuya energía decisión y clarividencia requirieron tanta atención y supusieron un viraje tan importante en la historia de la psicología si tuviéramos ahora que sintetizar la visión Watsoniana de la psicología destacaríamos los siguientes puntos la psicología es una parte de la esencia natural cuyo objeto es la conducta humana la vida psíquica o la conciencia no hay por qué mencionarlas el lenguaje es solo un tipo de conducta tan objetiva como el béisbol y el pensar no es más que un hablarnos a nosotros mismos la conducta está compuesta por elementos de respuesta y puede ser analizada por los métodos objetivos de la ciencia natural la conducta la conducta se compone de secreciones glandulares y movimientos musculares por lo que es reductible a procesos físico-químicos toda respuesta se debe a algún estímulo y a tu estímulo le sigue una respuesta así pues existe un determinismo de causa y efecto conductual los procesos mentales o de la conciencia si existen no pueden estudiarse científicamente ambiente contraherencia a pesar de que sus primeros escritos apenas hiciera eco de la controversia educación naturaleza poco a poco se vio atraído por ella y en 1925 Watson optó por una postura radicalmente ambientalista no negaba la existencia de ciertas pautas innatas de conducta pero afirmaba que eran muy escasas y en cualquier caso carentes de importancia en comparación con la experiencia fue él quien escribiera dadme una docena de niños sanos bien formados para que los eduque y yo me comprometo a elegir uno de ellos al zar y adestrarlo para que se convierta en un especialista del tipo que sea médico abogado e incluso mendigo ladrón prescindiendo de su talento inclinaciones tendencias aptitudes vocaciones y raza de sus antepasados al optar por el ambiente Watson tuvo que afrontar abiertamente el tema del aprendizaje teoría del aprendizaje es significativa la postura tomada por Watson respecto a la ley del efecto de Sorda la rechazó por el hecho de que al mencionar placeres satisfacciones de justos etc suponía estados emocionales percibidos subjetivamente y por tanto la introspección por supuesto su teoría del aprendizaje se basó en la asociación pero de sus leyes prefirió la de la frecuencia y la de la novedad según las cuales las respuestas más frecuentes y más recientes son las que se aprenden fibra 2 John B. Watson estableció de modo definitivo la psicología como estudio de la conducta pero sería el condicionamiento de Paul Lowe y Bechterep la principal arma teórica y experimental para explicar el modo de cómo los organismos aprenden sus respuestas adaptativas al medio a partir de él los psicólogos conductistas aceptarían la respuesta condicionada como la unidad básica de la conducta como el elemento constitutivo de la misma el mismo Watson aplicó el condicionamiento a las formas de aprendizaje más complejas y llegó a considerar el aprendizaje por ensayo y error como una forma de condicionamiento el problema cuerpo-mente nos haremos eco de los enunciados de Watson sobre este problema porque a pesar de que él mismo afirmara que es un problema que no atañe directamente a la psicología como ciencia el hecho es que la importancia que él mismo la atribuyó ha sido decisiva para su permanencia como tal problema la opción de Watson en favor de una psicología objetiva le llevó desde el principio a restar la importancia a la conciencia ya hemos tenido ocasión de comprobarlo en sus primeros escritos no obstante se limitó a prescindir de ella pero sin negarla se trataría entonces de una experiencia puramente personal que puede acompañar o no a los fenómenos corporales pero que no tiene ningún valor para la ciencia los hechos físicos de la conducta bastarían y los correlatos mentales de los mismos serían poco confiables y en absoluto científicos esta actitud es la que se ha dado en llamar conductismo metodológico al parecer Watson se fue sintiendo cada vez más molesto e incómodo en el mantenimiento de este conductismo metodológico que le llevaba a admitir la exigencia y la conciencia al mismo tiempo que le exigía la imposibilidad de abordarla científicamente acusado por el dilema y empujado por una tendencia al reduccionismo materialista que siempre estuvo presente en él Watson acabó por negar explícitamente la existencia misma de la mente lea sus propias palabras quien introduzca la conciencia pondrá de manifiesto sus tendencias espiritualistas o vitalistas el conductismo no puede encontrar a la conciencia en su tubo de ensayo no encuentra parte alguna prueba de una corriente de conciencia encuentra en cambio sólidas pruebas de una corriente de conducta en continua expansión este punto de vista es claro que reduce la mente a sus funciones fisiológicas y es un buen exponente del llamado conductismo radical o metafísica este tipo de conductismo que inicialmente fue adoptado por abundantes psicólogos convierte la psicología en una especie de fisiología y no hace más que reducir los datos no observables directamente desde fuera y externamente tales como pensamiento sentimiento y percepción en unos simples hechos fisiológicos de carácter muscular o glandular quede claro que hoy pocos son los psicólogos que aceptan este tipo de conductismo monista y reduccionista más aún difícilmente puede rechazarse la introspección como método científico legítimo si se procede con la debida cautela no obstante nadie puede negar que después de Watson es impensable la introspección sin la cautela y el rigor debidos en cualquier caso los conductistas actuales se preocupan poco de un problema al que Watson se tuvo que concederle una importancia desorbitada debido a la actitud exclusivista y cerrada que en América mostraban Titchener y los psicólogos de la conciencia ser conductista hoy significa dos cosas fundamentalmente evitar los enunciados no probados experimentalmente prescindiendo de la extropección el psicoanálisis las pruebas proyectivas etc mantener un modelo mecanicista de la conducta humana que acentúa el aprendizaje y explica todo por el condicionamiento el pensamiento y el lenguaje quizás haya preguntado usted ¿qué explicación da Watson del lenguaje y del pensamiento? dos tipos de conducta que no parecen poder explicarse fácilmente en términos de contracción musculares y de secreciones glandulares acabaremos nuestra exposición de Watson recogiendo esta cuestión que en definitiva es un buen ejemplo de lo que es una interpretación conductista de unos conceptos mentalistas el inicio del lenguaje radica en la emisión natural y espontánea del bebé de muchos sonidos hay una base pues no aprendida a partir de aquí las palabras son adquiridas por condicionamiento este proceso de condicionamiento tiene lugar en el contexto ambiental que le toca vivir al bebé el cual una vez que adquiere el habla establece una fuerte vinculación con su ambiente se insistirá en que todo esto no supone más que conexiones cerebrales sin que sea necesario recurrir en absolutos sucesos mentales la función adaptativa del lenguaje resulta evidente para Watson es una manipulación de la situación ambiental a base de sustituir los movimientos musculares por palabras en última instancia el lenguaje es también una respuesta a una situación estímulo procedente del ambiente respuesta que es básicamente un movimiento de la laringe del mismo modo que en esa misma situación uno pudo responder meneando la cabeza haciendo mucas o gritando ¿y el pensamiento? en el fondo no es diría Watson más que una forma de lenguaje es el lenguaje pero sin que se manifiesten écteramente las palabras aprendidas por condicionamiento también esto lo aprende el niño aprende a dejar de emitir respuestas tan manifiestas como son las palabras en concreto Watson llamó al pensamiento un lenguaje subvocal un lenguaje cuya voz no puede oírse así como el lenguaje es una forma de conducta implícita el pensamiento es implícita para Watson la cosa no ofrece ninguna duda no hay tipo de lenguaje que requiera hablar de conciencia o ser analizado por introspección la atracción del conductismo y su contribución a la psicología hay que reconocer que a pesar de las exageraciones reduccionistas sabemos más de nuestros sentimientos pensamientos y hechos de conciencia por el hecho de reducirlos a simples expresiones internas u ondas eléctricas de Watson alegatos a favor de la objetividad en psicología fueron clamorosamente recibidos por los psicólogos americanos al parecer la razón principal de esta actitud fue la liberación de los estrechos marcos introspeccionistas a que estaban sometidos los teóricos de la joven ciencia no han faltado los críticos e historiadores que han analizado la feliz acogida de Watson habiendo llegado a señalar otras razones se ha dicho por ejemplo que el conductismo es mucho más fácil de comprender y emprender que otros planteamientos de la psicología como pueden ser el del introspeccionismo y el de la escuela de la gestal por supuesto que no somos solo nosotros quienes hemos afirmado que el conductismo refleja perfectamente el espíritu americano y es un producto típico de él cosa que evidentemente tuvo que facilitar su arraigo en aquel país se ha de pensar también en la poderosa personalidad y fuerza de atracción del apóstol del conductismo Watson desde el punto de vista de la historia de la ciencia conviene recordar que por aquellos años tenía amplia acogida de influencia el neopositivismo y el operacionismo doctrinas filosóficas de gran entronque en la ciencia física y que por otra parte ofrecían una gran equivalencia con el conductismo metodológico es interesante también contratar algunas de las reacciones habidas fuera de la esfera estrictamente académica en este sentido fueron muchos los periódicos y revistas que se hicieron eco del conductismo especialmente por las esperanzas que suscitaban en favor de la vida humana y de su reforma para muchos el conductismo se presentó con un halo de religión como una promesa religiosa de salvación en la tierra en cualquier caso el hecho es que la contribución de Watson a la psicología científica fue muy importante la principal su insistencia en favor del estudio objetivo de la conducta la influencia de Watson en la metodología y en la terminología de la psicología objetiva ha sido enorme tanto que hoy ya no es necesario defender expresamente la metodología conductista Bergman escribió en 1956 virtualmente cualquier psicólogo americano de la actualidad lo sepa o no es un conductista metodológico pocos hombres digamos para acabar han excluido tanto como Watson en la formulación precisa de los objetivos y de los métodos de una ciencia en resumen el conductismo es la primera escuela psicológica americana y una manifestación típica de la cultura americana se basa en la defensa del carácter objetivo de la psicología aplicación de los principios de la psicología animal a los seres humanos y rechazo de todo concepto y explicación mentalista es la herencia de los psicólogos funcionalistas radicalizadas del punto de excluir de su programa el tema conciencia y prescindir de la introspección tiene como fuentes además del funcionalismo la psicología animal y el condicionamiento sorna es el precursor del conductismo antes de paul y watson elaboró una teoría de la conducta basada en el aprendizaje con un enfoque propio de la tradición asociacionista y en la que se han basado todas las teorías que se han elaborado después resultado de sus experimentos con gatos fue la teoría del aprendizaje y su punto central la ley del efecto en ella se niega que la práctica pura conduzca al aprendizaje aceptó cuantas críticas se hicieron a su sistema que revisó y reformó a la luz de dichas críticas para Sordak la inteligencia no es una capacidad o facultad mental superior sino que depende del número de conexiones del cerebro de cada individuo J.B. Watson llevó a la psicología el carácter de estudio de la conducta y supo combinar el funcionalismo el método experimental de la psicología animal y el consignamiento de Paul Lop y Bechterev en 1919 completó su programa en la obra titulada Psicología desde la postura de un conductista en la que ataca duramente a la conciencia y la introspección su obra capital El conductismo apareció en 1925 en ella concede gran importancia al ambiente mermando la importancia del factor herencia en la conducta humana a partir de entonces interrumpió sus trabajos de investigación para dedicarse a la psicología aplicada y de la publicidad Watson rechazó la ley de Sordak por presuponer la introspección y basó su teoría del aprendizaje en la asociación pasó del conductismo metodológico al conductismo radial hoy poco sustentable El conductismo actual supone evitar anunciados no comprobados experimentalmente prescindiendo de psicoanálisis introspección pruebas proyectivas etcétera y mantener un modelo mecanicista de la conducta humana acentuando el aprendizaje y dando como explicación el condicionamiento Watson califica el lenguaje de forma de conducta explícita susceptible de aprendizaje a partir de la facultad de emitir sonidos el pensamiento para Watson es un lenguaje subvocal o una forma de conducta implícita el conductismo tuvo gran predicamento entre otras por las razones siguientes su condición de típicamente americano ruptura de los marcos introspeccionistas facilidad de comprenderlo y emprenderlo personalidad del propio Watson y hasta el carácter religioso que en algunos casos se le atribuyó al ser considerado como prenda de un paraíso en la tierra también influyó el apoyo prestado por el neopositismo y el operacionismo filosóficos Watson influyó como pocos en la formulación precisa de los objetivos y métodos de la psicología otros psicólogos conductistas importantes aunque nadie puede discutirle a Watson haber sido el primero de los conductistas así como el más decisivo de cara a la implantación definitiva del conductismo sería injusto silenciar a algunos otros psicólogos que enseguida se identificaron con él trabajando con una vehemencia similar a la suya por el nuevo credo psicológico Albert P. Weiss conductismo biosocial A.P. Weiss aunque nacido en Alemania llegó a América a una edad temprana de modo que su formación transcurrió por completo en el mundo universitario americano su obra básica la publicó en 1925 una base teórica de la conducta humana su actitud conductista no pudo ser más radical destierro total de la conciencia y del mentalismo e interpretación de la conducta del organismo por los simples procesos físico-químicos y por la interacción con el ambiente para él la psicología no era más que una rama de la física la que estudia los procesos físicos propios del sistema nervioso sin embargo también la fisiología estudia este tipo de procesos físicos ¿cómo distingue Weiss la fisiología de la psicología? es en este momento donde aparece uno de los rasgos más típicos de su proyecto su insistencia en el aspecto social la psicología estudia de los procesos físicos del sistema nervioso pero en su relación con el ambiente es decir su objeto es la interacción entre el organismo y el ambiente de este modo Weiss hermanaba el enfoque de la psicología como ciencia natural rama de la biología la cual lo es de la física con el posible estudio de los problemas sociales y culturales por esto para Weiss una de las principales tareas de la psicología es analizar el influjo de las fuerzas sociales sobre el ser biológico que inicialmente es el hombre evidentemente esto conduce al énfasis conductista del aprendizaje no obstante las ideas de Weiss quedaron en un simple programa su muerte temprana impidió que sus ideas fueran contrastadas con la verificación experimental Edward B. Holt conductismo heterodoxo quizá la aportación principal de Holt al conductismo haya sido su apoyo filosófico al movimiento iniciado por Watson más que sus realizaciones experimentales por otra parte su actitud heterodoxa y no de respeto reverencial hacia Watson cosa que pudo comprobarse en el enfoque bien distinto del tema de la conciencia le permitió acceder a temas y problemas inimaginables en aquel quizá no de ser tan significativo al respecto como sus intentos por integrar conductismo y psicoanálisis en un solo sistema también atisbó la posibilidad de compaginar conductismo con teoría cognitiva razón por la que algunos ven en él un precursor del neoconductista Tolman por lo demás aún fue más lejos que Watson en su desprecio de la herencia para Holt incluso los reflejos incondicionados se adquirían solo que la etapa de adquisición había que situarla o en la fase prenatal o en la primerísima infancia hay que destacar igualmente la importancia que les concedió a los estímulos y necesidades internas del organismo tales como el hambre el gaset etc en el proceso de aprendizaje precisamente por ello aspecto que no destacaron apenas ni Pavlov ni Watson que se fijaron más en los estímulos externos puede afirmarse que le preparó a Hull el terreno Walter S. Hunter Antroponomía las colaboraciones más importantes de Hunter hay que situarlas en el terreno de la psicología animal donde logró verdaderas innovaciones metodológicas sus experimentos sobre las respuestas retardadas y el laberinto temporal este para el estudio del aprendizaje motor es curioso su versión de la conciencia fiel a la pura orientación ambientalista del conductismo para él no era más que lo siguiente deseo señalar que para el psicólogo la conciencia o experiencia solo es el nombre que él aplica a lo que otras personas denominan ambiente evidentemente esta es una visión ingenua de algunos materialistas entre ellos Watson y Bechterev que confunde al sujeto que perciben con el objeto percibido al acto de percibir con el contenido de nuestra percepción no obstante quizá el nombre de Hunter haya pasado de la historia unido sobre todo al término antroponomía con el que quiso expresar la ruptura radical de la nueva ciencia de la conducta con la vieja psicología que tenía por objeto la conciencia es decir el objeto que le alegó la filosofía esta como casi todas las innovaciones terminológicas tampoco tuvo éxito Carl L. Lashley Mecanismos Cerebrales propiamente hablando Lashley no fue un psicólogo y por consiguiente solo en un sentido muy restringido cabe decir de él que fuera un conductista Lashley fue una de las principales autoridades de su tiempo en fisiología del sistema nervioso comparable en este campo a Pavlov Pesterev y Baikov y es ante todo como neurofisiólogo como ha pasado a la historia de las ciencias sin embargo si lo hemos mencionado en este contexto es porque desde un primer momento se manifestó sus escritos como un seguidor declarado de la concepción watsoniana de la psicología cosa que fue muy importante para el reconocimiento de ésta dada su autoridad sus trabajos más importantes los realizó con el método de extirpación cortical y le condujeron a la formulación de dos importantes principios funcionales de los mecanismos cerebrales el de equipotencialidad y el de acción masa según el primero una parte de la corteza es funcionalmente igual a otra en lo que respecta a tareas tales como el aprendizaje de laberintos el segundo sostiene que el aprendizaje depende de la masa total de corteza cerebral que se deja en funcionamiento ZYQ lucha contra los instintos Kuo es un psicólogo chino que se preparó en Estados Unidos y que radicalizó al máximo el ambientalismo conductista llegando a negar toda conducta instintiva perfectamente explicable según él por influencias ambientales y en absoluto por estructuras heredadas por lo demás nunca ha sido un teórico toda su importante actividad la ha realizado dentro del campo de la psicología animal es famosa su tarea de observación de la conducta del embrión de pollo a base de sustituir la cástera de huevo por una ventanilla transparente fueron este tipo de observaciones las que le hicieron afirmar que la conducta aparentemente instintiva del pollo se aprende en realidad en el periodo embrionario por efecto de las condiciones internas del huevo a resultados similares le condujeron sus investigaciones sobre la conducta del gato ante las ratas el extremo ambientalismo defendido por Hugo ha sido con frecuencia el intérprete de algunas polémicas y controversias con otros psicólogos no tan dispuestos como los conductistas a renunciar a los elementos y factores biológicos y hereditarios terminemos mencionando la en este sentido importante controversia con William McDougall importante psicólogo vitalista e instintivista perteneciente al ámbito de la psicología social el neoconductismo alrededor de los años 30 el conductismo radical de Watson excesivamente preocupado por el problema cuerpo-mente y el de los primeros conductistas quienes a veces sofisticaron aún más el citado problema fue abandonado prácticamente por casi todos los psicólogos americanos no obstante el punto de vista metodológico del mismo su visión mecanicista de la conducta su insistencia en el ambientalismo y en el condicionamiento fueron continuados por un número incontable de psicólogos contemporáneos es a este grupo de psicólogos ya del todo genos el problema que tanto preocupó a Watson y sin embargo muy preocupados por los aspectos lógicos epistemológicos y teoréticos de la ciencia psicológica muy influenciados por las teorías positivistas y operacionistas de la ciencia al que se ha dado en denominarles psicólogos neoconductistas figura 3 William McDougall a la psicología cultivada por ellos se le ha puesto a veces la etiqueta de psicología del estímulo respuesta SR o ER en contraposición con la psicología mentalista y por razón de su visión asociacionista de la conducta dentro de los psicólogos neoconductistas hay cuatro que brillan con luz propia y cuya trascendencia histórica exige que los destaquemos nos referimos a Gautier Hull Tolman y Skinner por lo importante es en vida de Watson y siguen siéndolo en la actualidad a pesar de que la mayoría de ellos ha muerto ellos han desempeñado el papel de puente entre Watson y el presente de discernir el trigo y la cezaña dentro del programa watsoniano y finalmente de poner en marcha una ingente obra de experimentación y teorización en este último aspecto su esfuerzo ha sido grandioso pero es que además hay que tener en cuenta para valorarlo debidamente que en sus conceptos hipótesis y experimentos los psicólogos contemporáneos han encontrado una fuente inagotable para su propia tarea experimentadora y teorética que estos cuatro hombres sean los más importantes entre los neoconductistas no significa ni que sean los únicos ni que el resto carezca de importancia el neoconductismo americano es un pozo sin fondo de él mencionemos también al menos a Graham y a Garner quienes trataron de aplicar las nociones conductistas a la psicología experimental de la percepción visual a Hepp y a Davis que hicieron lo mismo dentro de la psicología fisiológica en alguna manera a Rahram un gran especialista en psicología soviética cuya obra ofrece un esfuerzo ilimitado por llegar a una síntesis entre las diversas teorías del aprendizaje que acabase con sus controversias citemos finalmente a Tollard Miller Mouret y Sears quienes introdujeron abundantes conceptos psicoanalíticos en las teorías del aprendizaje y que de ahí aunque partieron de Pauloff y de Hull acabasen por elaborar unas teorías nuevas y originales una vez situados en el contexto que les corresponde bueno será ya que nos acerquemos expositivamente a la obra de los cuatro grandes neocontactistas señalados Edwin R. Gutier Aprendizaje por contiguidad Durante mucho tiempo Gutier 1886-1959 ha sido el gran defensor del principio asociativo de la contiguidad o condicionamiento simultáneo como la ley fundamental del aprendizaje Es interesante es interesante constatar la constancia y firmeza con que Gutier ha mantenido su postura mientras su entorno se iba poblando de un número cada vez mayor de teorías del aprendizaje teorías que por supuesto abogaban por otros principios asociativos como el del refuerzo según Gutier no hay ningún tipo de conducta que no pueda derivarse del condicionamiento simultáneo o asociación de contiguidad en el tiempo de estímulos y respuestas Los frutos de esta actitud firme y constante se están dejando notar ahora en la presión de los modelos estadísticos del aprendizaje basados en gran parte en los esquemas gutrianos No debemos pasar por alto tampoco el depurado nivel teórico de sus escritos A este respecto lo más destacado de su pensamiento es su insistencia inflexible en el empirismo Ninguna ley científica debería según él hacerse eco de nada que no fuera un fenómeno observable directamente Las leyes de la ciencia escribió describen las condiciones observables La consecuencia lógica es que en su teoría quedaba poco sitio para todo lo que no fuese estímulo y respuesta de ahí que usted debe pensar que los conceptos motivacionales la motivación no es propiamente ni estímulo ni respuesta entre los que se encuentra el refuerzo El refuerzo al parecer refuerza porque satisface una motivación o necesidad no tiene ninguna cabida en su teoría Sin ninguna duda el sistema de Butrien tiene una gran fuerza de atracción esta radica en su simplicidad de principios en su huida de toda elaboración complicada y engorrosa Clark L. Hull el método hipotético deductivo resulta un auténtico atrevimiento tratar de presentar en estas breves leñas la obra de Hull 1884 1952 el psicólogo que ha dominado la escena americana de los años 30 y 40 y que sigue ejerciendo hoy una influencia inigualable aunque también más compartida y criticada La verdad es que al emprender una presentación como esta uno no sabe qué resaltar más de su obra si la ingente labor de investigación experimental emprendida por el mismo y por sus numerosos colaboradores o su formidable esfuerzo de elaboración teórica no obstante cuando uno mira a su alrededor se impone destacar este segundo aspecto y es que quizá ningún psicólogo haya llegado a poseer la formación matemática y formal de Hull formación que le ha posibilitado la aplicación del lenguaje matemático a la psicología de una forma no alcanzada por ningún otro aunque Hull reconoció la posibilidad de varios métodos dentro de la psicología él optó claramente por el hipotético deductivo todo consiste en establecer a priori una serie de definiciones postulados y teoremas deducidos rigurosamente de estas definiciones y postulados los cuales en su conjunto constituyen una teoría sistemática o integrada es fundamental que estos tres componentes se formulen con un lenguaje altamente formalizado y matematizado pero no crea que todo acaba aquí a esta primera fase le sigue una de comprobación para lo cual se requiere una experimentación altamente controlada si alguna parte de la teoría no pasara por la prueba de la comprobación debería corregirse y modificarse según los resultados experimentales las razones por las cuales Hull prefirió este método emanan de su identificación con el enfoque conductista si la psicología quiere convertirse en una ciencia natural debe inspirarse en el método deductivo matemático que es el más apropiado a las ciencias naturales debido a la generalidad ilimitada que tienen los acertos matemáticos y lógicos formales descendiendo el terreno de lo concreto debes saber que en la teoría de Hull han tenido una influencia básica los principios paulovianos del condicionamiento y la ley de efectos de Tzorlein a partir de esta última Hull introdujo la motivación como un factor básico en el aprendizaje en realidad puede afirmarse que Hull ha sido el gran teorizador de la motivación desde la perspectiva del conductismo y en general desde la del aprendizaje puede reprocharse a Hull que su intento de llegar a una teoría general de la conducta fue prematuro y una empresa de este tipo requería una mayor abundancia de datos comprobados sin embargo no hay psicólogos que no sientan una profunda admiración y respeto por su figura su teoría es riquísima en lo que concierne a la experimentación acumulada sus razonamientos son lúcidos y rigurosos su constante esfuerzo por confrontar teoría y experimentación emulable e inigualable Frederick B. Skinner conductivo inductivo Skinner 1904 presente es sin ningún género de dudas el neoconductista mejor conocido entre nosotros la razón fundamental es simplemente la traducción al castellano de un buen número de sus obras por lo demás Skinner se opone radicalmente a Hull en su rechazo cabal de la teoría Hull parte de los teoremas a priori y trata de verificarlos espéricamente Skinner parte siempre de los datos observados y raramente llega a la generalización más que de explicar Skinner se preocupa de describir para él la tarea de la ciencia consiste en describir lo que se ve y en buscar las relaciones funcionales entre un fenómeno observado y los fenómenos antecedentes y consecutivos toda variable postulado que se encuentre más allá de lo observable en el ambiente y en la conducta de los organismos es rechazado por Skinner figura 4 las teorías de Skinner han tenido aplicación sobre todo en las máquinas de enseñar en el terreno de las contribuciones concretas el nombre de Skinner va indisolublemente unido al condicionamiento operante que aunque propiamente hablando no fue descubierto por él ha sido elaborado y desarrollado a lo largo de toda su obra aunque no niega la existencia del tipo de condicionamiento pauloviano sostiene que este segundo tipo es el fundamental para comprender la conducta de los organismos tanto que llega a construir toda una teoría de la conducta a pesar de su rechazo explícito de la labor teórica a partir del mismo la importancia alcanzada por este tipo de condicionamiento en la educación en la terapia en la toma de los animales etc. es enorme sin olvidar la misma psicología del trabajo no cabe duda que uno de los motivos básicos de la fuerza de atracción de Skinner radica en su acercamiento a los problemas prácticos y socialmente vitales Skinner aparece por esto como el mejor representante del interés práctico y utilitario de la psicología americana en general y del conductismo en particular tanto es así que el mismo ha escrito algunos libros donde expone su proyecto esperanzado de una sociedad mejor y más feliz a la que se logrará acceder mediante la aplicación de la psicología en concreto del condicionamiento operante a los problemas humanos tanto sociales como individuales queremos cerrar nuestras páginas dedicadas al conductismo reservando unas líneas al neoconductista que mejor ha sido aceptado por los psicólogos no conductistas el gran mérito de Tolman 1886-1959 radica en su introducción dentro de la metodología conductista de los aspectos cognitivos e intencionales los cuales a pesar de estar presentes en la conducta venían siendo pasados por alto por los conductistas su sistema puede considerarse pues como una rara combinación de conductismo y psicología de la gestalt la escuela psicológica que más insiste en los aspectos del conocimiento y de la percepción por esto atornan más que las conexiones y molo respuesta le preocupan los estímulos o más concretamente el modo como los organismos aprenden a relacionar los estímulos entre sí según él en la conducta lo verdaderamente importante es que el organismo aprenda qué es lo que conduce a qué que aprenda a relacionar los estímulos del medio ambiente a conocer a este estímulo le sigue esta meta las respuestas como tales tiene una importancia relativa y secundaria por supuesto que no hay conducta si no hay respuesta pero lo decisivo es que el organismo aprenda a relacionar convenientemente los estímulos entre sí más que los estímulos con las respuestas por lo demás Tormann comparte con el resto de los neoconductistas citados su preocupación por los problemas teóricos y sistematizadores añadiremos finalmente que la influencia de Tormann en la psicología contemporánea es cada vez mayor precisamente por su insistencia en los aspectos cognitivos muy presentes en ella en resumen en 1925 además de el conductismo de Watson aparece la obra de A.P. Weiss que tituló una base teórica de la conducta humana Weiss fue un conductista radical que rechazó la conciencia y el mentalismo llegando hasta considerar la psicología como una parte de la física de la psicología destaca los aspectos social y cultural y sobrevalora el contenido del aprendizaje el apoyo filosófico al conductismo lo dio Edward B. Holt que se esforzó en integrar en un sistema el conductismo y el psicoanálisis y entrevió la posibilidad de hacer compatibles el conductismo y la teoría cognitiva acentuó el desprezo de Watson por la herencia y sostuvo que incluso los reflejos incondicionados se adquieren aunque esto sucede en la época prenatal o en la primerísima infancia W. S. Hunter fue un verdadero innovador de la metodología de la psicología animal con sus experimentos sobre respuestas retardadas y laberinto temporal identificó la conciencia con el ambiente y su nombre va unido a la antroponomía Lashley Lashley neurofisiólogo famoso se mostró partidario de las doctrinas de Watson y con sus experimentos por el método de activación cortical y las formulaciones consiguientes contribuyó al avance de la psicología Z. Y. Cuo más que en la teoría del conductismo centró su actividad en la psicología animal siendo famosos sus experimentos con embrión de pollo se conocen como neoconductistas a los psicólogos que en 1930 y desde entonces abandonan el conductismo radical de Watson conservando su punto de vista metodológico la visión mecanicista de la conducta el ambientalismo y el aprendizaje el neoconductismo se basa en el principio de estímulo-respuesta SR o ER y se contrapone a la psicología mentalista entre los neoconductistas destacan Uthrie Hull Skinner y Tormann Uthrie defendió el principio de contribuidad como ley fundamental del aprendizaje siendo su mayor cualidad en la simplicidad de principios Hull realizó experimentos nada despreciables pero fue sobre todo un teórico genial y el psicólogo que ha llegado a poseer mayor formación matemática y formal su conductismo se inspira en las doctrinas de Paul Lowe y la ley del efecto de Sordai y considera la motivación como factor básico del aprendizaje el neoconductista actual más conocido F. B. Skinner rechaza de plano la teoría de Hull y partiendo de la comprobación describe más que explicar supuestos hipotéticos ha contribuido como ningún otro al desarrollo del condicionamiento operante que considera fundamental para comprender la conducta de los organismos es enorme la importancia de este condicionamiento en la educación la terapia y la doma de animales a Skinner se le considera como el mejor representante de interés práctico y utilitario de psicología americana y del conductismo el mérito de introducir en el conductismo los aspectos cognitivos e intencionales para lograr una combinación del conductismo y la psicología de la gestal se debe a Tolman cuya influencia en la psicología contemporánea es cada día mayor por su insistencia en los aspectos cognitivos y la función a otros también